Este es el canal de José de Altepetl, Arimatea. Pasamos en Pilato, en Tlacayo, en Jesús, en que huyca. José no haces el canal en Jesús más que el Carreco de San Sheet. Así que se va a salir a la ciudad de los países. Pilato o Kaueli en José, más te temo en Jesús, aunque hoy en los que viven en el Tlacayo, nos vemos en los que nos vemos en el Tlacayo, 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 y en el Tlacayo, 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 en agua con ipa y no la milo leo katka se tlalte coste y chitla en tepetl caniña nacen a llamo octocato ya que en un tlalte coste amueca guan ompa o tetralique en tetlacayo en jesús treca y y peguia en tonelé de neseuliste de en judiatecos y painácto tonelé de en semana y maría magdalena cuyo molluizan kwelka ninka en tlalte coste guán ayamo o tlatuwi guán okitak key yatla y kwanile entet Bendíco ten zapto ya en tlalte coste un kan o tic win one o kinásik in simón pedro guánico cce tetlamastika nakin jesus tekin omottlasotlayay a one o kinilweite Lasizee son 44, el número 40, el en Tata Patle Huehueyac o en Pahuextoc o en Yehua Amo Ocalac. Sánima no asic en Simón Pedro y Cuitlapa en Oxeya o en Yehua Tl Ocalac y en Tlaltecoxtle. Háno yusque Oquitac en Tata Patle Huehueyac o en Pahuextoc. Háno yusque Oquitac en Oxe Tata Patle y Tlen o Tecwayalo Toyake en Jesús. Háno yusque Oquitac en Sansegni y Háno Intata Patle Huehueyac Tlamo yusque Milestoya o a Oquitac en Segni. Háno yusque Oquitac en Oxeete Tlamastica y Háno yusque Oaxic y Hánoac Intlaltecoxtle Háno yusque Tlen o Panoc y Háno Tocac Nelen o Huishoac. Háno yusque Oquitac en Tlaltecoxtle. Háno yusque Oquitac en Jesús. Háno yusque Oaxic y Hánoa. Háno yusque Oaxic y Hánoa. Háno yusque Oaxic y Hánoa. Háno yusque nominee. Juan o hinitak, ome ángeles, tlacentitoke y iztak, Juan oye yehoatoeyaki kane okatika in te tlakayo in jesus. Sehe okatika ik te tzungkak, Juan okseea ik te xitla. Juan in ángeles o kitlatlanike. Sihwak, tleka tichokatika. Lleguen el huic. Ni chocatica tleka bote huicacke. Inotecoacce. Buena manigmaticani otetlaleke. Huelo que tlamito wa. Kema homo kwe tlapan tlachiale. Wan otetitak in Jesus. Om pan o hilo guaya. Wan y maria. Amo oke matiaya tlayewatze in Jesus. Om kan Jesus homo tlatlane. Si guatl. Tleka titschocatica. Akinon tiktemo wa. In maria oke newilek. Kana yewatl in tlapishke. Den tlamilole. Wan oke ilhwik. Tlaka tzintle. In tlateguatze. Ute huicalok. Manechilwe. Kano tekawalok. Wan eguatl. Netehuikas. Om kan Jesus homo lhwik. Maria. Yewatl omocweb. Wan ote ilhwik. Ika itlatol in judiatekos. Rabone. Kitos neki. Tlamastiani. Wan jesus okelwilok. Sinechkakawa. Tleka ayamu niteleku tohkanin ilowakin. Tawayitatzin. Wan siyao. Shikinilwe in no kniwan. Keniao. Niteleku wakanin ilowakin. Noweyitatzin. Wan namuweyitatzin. In haki no dios. Wan den. Namekwa no yuhki. Wan kan in maria magdalena. Oya kinawatiya. In tetlamastikawan. Keiyeuatl ote itak. In tote kotzi. Wan achiewatzin. Omolwik in intlatolten. Wan jesus okelwilok. 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 Wan jesus okelwilok.